Tenemos que trabajar para hacer compatible la existencia del oso y la existencia de los ganaderos y ganaderas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Desde el trabajo que hemos hecho, desde octubre hasta aquí, ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho en todo lo que es la planificación y en las medidas que se han ido ya tomando. Aquí quiero recordar medidas como el tema de poner ya una serie de geolocalizadores a los rebaños. Ya tenemos 15 ganaderos que están con la voluntad de poner geolocalizadores. Ya hay nueve explotaciones con geolocalizadores y creemos que esto es un paso importante. Estamos también con la incorporación de mastines en los rebaños. O ayer, creo recordar, subían a otra explotación también mastines. Estamos en el proceso de contratación de pastores para que apoyen a los ganaderos en la montaña y estamos trabajando en el poder tener esos equipos de pastores también para dar apoyo a los ganaderos y ganaderas. Y yo lo que creo que es importante decir que aquí de inactividad y de inacción, nada. Otra cuestión es qué hacer en este momento concreto con lo que está haciendo Claverina, la OSA. La OSA, ya hemos visto que en el periodo de actividad, tanto antes de que fuera a hibernar como ahora, lo que está es habituándose a unos ataques. Entonces, ya hay un protocolo a nivel de todas las comunidades que estamos en el macizo pirinaico para ver qué se hace en esos momentos. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con el equipo de intervención para ver cuáles son las medidas disuasorias que tenemos que aplicar ya de manera inmediata y estamos trabajando en eso. En qué medidas disuasorias para hacer que la OSA, digamos, trate de irse hacia otros lugares y sobre todo que no se acostumbre a comer del ovino, del ganado menor. Y ahí es donde estamos trabajando.